Hace 30 años, el pájaro divino Simorg honraba mi hombro, demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo. Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia, alabo vuestro valor y lealtad, inmortales. Baram, tus fuerzas y tú habéis salvado una vez más al reino. ¡Pasad, príncipe de Persia! Un paso al frente, Sargon. En todas las calles de Persépolis se cantan tus hazañas. Acepta este fajín real como una muestra de gratitud. Sargon, el Rashabar, el viento negro que arrasa con todo a su paso. Yo no elegí ese nombre. No tienes de qué preocuparte. No doy ningún crédito a esas supersticiones. Los vientos también transportan las semillas de las futuras cosechas. Es un verdadero placer conocerte, Sargon. Gracias, príncipe Hassan. Dejémonos de títulos honoríficos y conozcámonos en circunstancias menos formales. Como quieras. Hemos ganado gracias a ti, Rashabar. Me alegra que estés en nuestro bando. Ten cuidado. Dicen que el Rashabar trae ruina y destrucción. No me creo esas historias. He visto tu contribución en la batalla. Con mis propios ojos. Eso es lo único que importa. ¡Larga vida a la casa de Tomiris! ¡Larga vida! Estoy orgullosa de ti, Sargon. Yo derroté a Upisca, pero ambos salvamos Persépolis. ¿Eso crees? Han muerto miles en el campo de batalla. No nos queda. Persia sobrevive a duras penas. Los Kashan sin duda volverán. ¿Consideras eso una victoria? Yo dejé que el orgullo se me subiera a la cabeza. El viaje de un guerrero siempre está en progreso. Y cuando ya no queda nada en el camino, el guerrero se pregunta... ¿Qué hay en el extremo de mi espada? ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré esta noche. Tal vez un trago ayude. Ven con nosotros. Gracias. Pero tengo otros asuntos que atender. Tienes lo necesario para convertirte en uno de los mejores, Sargon. Lo sé. Solo hay que verme. Y haz caso a Varam. Te mantendrá en el buen camino. No. Yo. ¡Suscríbete! ¡No digas tonterías! ¡No se parece en nada a ti! ¡Es que ha salido a su madre! ¡Oron! ¡No eres su tipo! ¿El tipo de quién? ¡Ah! ¡Al fin el chico ha decidido venir con nosotros! ¡El héroe del día! ¡La nueva mascota de la reina! ¡Así que ahora te juntas con la aristocracia! ¡O comercias con tus espadas para convertirte en sátrama! ¡Reíos todo lo que queráis! ¿Quién ha matado un general esta noche? ¡No los alientes, Sargon! ¡Eso quiere decir que los has impresionado! ¡Tienes razón! ¡Estuviste impresionante! Si quieres hablar más tranquilamente no estaré lejos ¿Te seguirás acordando de nosotros ahora que eres famoso? Intento mantenerme humilde ¡Anda! Parece que Anahita te ha hecho pensar con claridad Más o menos a su manera Es increíble lo que hiciste Deberías estar orgulloso Todos lo estamos Uno de los nuestros mató al general Kashan Impresionante Eres el orgullo del León Blanco Vaya banda de inmortales Siempre habéis estado destinados a hacer grandes cosas Y ni hablemos De la valentía de Sargon Hemos hecho de la ciudad un lugar seguro La gente vuelve a estar en paz Todo esto es muy bonito ¿Pero podemos ir a celebrarlo ya? Nuestro sitio habitual nos invita a comida y bebida Maran Ven con nosotros No me lo perdería Maran Han secuestrado al príncipe Hassan Secuestradores Seguro que siguen en el vacío Ponte al frente Sargon Puede que haya sido el último en hablar Hay que encontrar al príncipe Hassan Los guardias de energía Eh Hmm Eh Eh Oh Oh Eh Ah Oh Oh No 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 Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!